Mi primera experiencia cuando probé el sapo de Sonora fue desahogarme brutalmente de lo intoxicado que estaba mi alma y mi espíritu, mi cuerpo en todos aspectos. En todos aspectos estaba un poquito intoxicado. Estaba muy desolado, muy aislado de la realidad, de mi espíritu, de mí, de conocer de lo que yo podía ser capaz en la vida, de lo que podía lograr. Había algo muy grande que Dios siempre me mandaba, pero gracias al sapo de Sonora pude encontrarme a mí mismo y alejarme de lo que me estaba haciendo daño, al darme cuenta cuánto valgo, no por lo que tengo, sino por lo que está dentro de mi alma y de mi espíritu. Esa primera experiencia fue brutal porque salió toda esa energía negativa que estaba rodeando mi cuerpo y mi vida. Y ahí en adelante no quise volverme a hacer daño, jamás. Jamás volverme a hacer daño o jamás volverme a intoxicar con nada. Con nada, no me interesa. El conocer un poco, el tener el conocimiento, eso te hace tener un poquito más de sabiduría para poder tomar una decisión gracias al conocimiento. La vez que lo probé, mi vida cambió y tomó un carril adecuado. Se me fueron muchas cosas materiales, pero recuperé muchas cosas espirituales que ni siquiera sabía yo que las tenía. Ahora vivo, ahora me conozco, ahora me siento, ahora me amo. Esta segunda vez es la mejor experiencia de toda mi vida. El poder quitar los fantasmas que vivían en mi cuerpo, en mi espíritu. Cuando me toqué, cuando me volví a abrazar, cuando me di un beso, cuando lloré, cuando me perdoné, entendí que nada material va a llenar mi vida como lo espiritual, como mi corazón, como mi alma. Agradezco a esta maravillosa, no sé si llamarle medicina, no sé si llamarle algo del espíritu, no sé si llamarle, le llamo Dios. Le llamo que Dios me lo mandó y que me dijo, Marcos, aquí estoy, no estás solo, quiérete, disfruta, es tu momento. Trata de ser feliz. El mensaje está dado. Ya depende de mí si lo agarro o no lo agarro. Esto limpió por completo muchas cosas que tenía yo en mi cabeza, en mi espíritu, en lo superficial, en lo tonto de un coche, de una casa, de un reloj, de un anillo, de oros, de tonterías, que mucha gente, bueno, hay cosas necesarias, pero lo más necesario es cómo está tu alma y cómo está tu espíritu. Cómo están tus ojos, hacia dónde miran, hacia dónde ves. Y hoy, yo puedo mirar hacia la felicidad. Gracias. al sapo de su honor. Gracias.